La marihuana es la principal droga entre los consumidores en Yucatán. El 83% se iniciaron con marihuana o cannabis. Entonces estamos hablando de que la droga de mayor consumo es la marihuana. Concluye con éxito la recaudación de apoyos en el Centro de Acopio de Grupo Cipse. Uno de cada tres planteles educativos en Yucatán se beneficia con el programa Escuelas al Cien. Además lo necesitaban y que tengan las condiciones y la calidad educativa. Adultos mayores viven en rezago social. Se ha perdido este respeto hacia ellos y ellas, lo cual no ha mejorado el nivel de vida de la población. Al contrario, porque genera embarazos no deseados, dado que los adultos mayores controlaban los rituales y las alianzas entre familias.